¡Es hora de ver a la banda de los Monstruos Felices! ¡Directo desde Monstrópolis! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Creemos posible que enloquezcan por la banda de los Monstruos Felices! ¡Yo soy Rock y Raúl me acompaña! ¡Tenemos dos cabezas y nadie nos engaña! ¡Conocemos una banda que es muy buena! ¡Todos son Monstruos Superestrellas! ¡Vayamos tras bambalinas con los miembros de la banda! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Hola, Monstruos Felices! ¿Qué tal va el nuevo baile? Ah, muy bien. ¡Muy pronto deberán mostrar sus pasos en el escenario! ¡Lo sabemos! ¡Pero es que nos falta algo! ¡Está bien! ¡Una vez más! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Y a aplaudir! ¡Intentemos otra vez! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Y aplaudo otra vez! ¡Una más y aplaudo otra vez! ¡Oye, Azul! ¡Tienes que dar aplausos! ¡No pisotones! ¡Oigan! ¡Creo que Azul encontró lo que faltaba! ¡Sí! ¡Pisotear mejora mucho el paso! ¡Pues gracias, amigo! ¡Soy tan bueno que me asusto a mí mismo! ¡Vamos, chicos! ¡Inténtenlo! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Y a pisotear! ¡Bien! ¡Creo que ya tenemos algo que mostrar! ¡Le llamaremos el paso Monstruos! ¡Y ahora queremos que el público grite! ¡Ellos son la banda de los Monstruos Felices! ¡Y están aquí para hacer gran alboroto con la canción llamada El Paso Monstruo! ¡Bien! ¡Todos fuertes a pisar! ¡Paso Monstruo vengan a bailar! ¡Hay monstruos que sentados todo el día siempre están! ¡Escúchenme bien que se pueden encordar! ¡Levántense al fin! ¡Hay que moverse ya! ¡Con el sonido Monstruo hay que bailar! ¡Sí! ¡Todos fuertes a pisar! ¡Paso Monstruo vengan a bailar! ¡No pierdas tiempo! ¡Deja la pereza! ¡Un esfuerzo haz! ¡Algo nuevo intenta! ¡Lo único que arruinará tu diversión! ¡Es el decir que no! ¡Sin que te hayas puesto en acción! ¡Anamarte! ¡Tan solo es el principio! ¡Y que nadie haga cambiar lo que has decidido! ¡Hazlo pronto! ¡Tú solo tú! ¡Así que da el paso Monstruo! ¡Y ven a bailar! ¡Todos fuertes a pisar! ¡Paso Monstruo vengan a bailar! ¡Otra vez! ¡Todos fuertes a pisar! ¡Paso Monstruo vengan a bailar! ¡Todos juntos salven ya! ¡Paso Monstruo vengan a bailar! ¡El público estaba aplaudiendo y gritando! ¡Preguntemos a los jueces cómo calificaron! Oigamos a la, luego a di, luego a da. ¿Dirán que eh o dirán ra-ra? ¡Guau! ¡Eso fue asombroso! ¡Todavía puedo sentir el ritmo! ¡Ese último paso fue dulce como bananas! ¿Qué significan todos esos pisotones? Les diré qué significan esos pisotones. ¡Son fantásticos! ¡Un éxito de la banda de los Monstruos Felices! ¡Ja, ja, ja!